¿Qué pasa con Emiliano Álvarez Razo? El predio o las instalaciones de la unidad 14, conversamos con el secretario ejecutivo del Servicio Penitenciario Federal sobre qué se va a hacer, qué piensan hacer ellos respecto de la unidad 14. Por el momento se está haciendo una ampliación que responde a la coyuntura, en este momento el Servicio Penitenciario necesita más lugar para alojar internos. Estos a nivel de todo el país y por otro lado también tienen previsto, más allá de la coyuntura, para el 2019 están previendo ya el traslado de todas las cárceles que hay en el país que quedaron dentro de las ciudades. Ellos están pensando en trasladarlas fuera de la ciudad y para esto el trabajo en conjunto que vamos a hacer con ellos viendo los requerimientos que hay para la instalación de una nueva unidad penitenciaria y las posibilidades de la ciudad de aportar en algo, aunque sea dentro de la planificación de la ciudad, decir cuáles son los lugares aptos para esto. Así que tenemos ahí muy buen contacto para poder trabajar sobre este tema. Posteriormente... ¿Es una zona donde se podría reivindicar? Esto ya hoy lo conversé con la Secretaría de Planificación, así que bueno, es un tema a estudiar. Tengamos en cuenta que con un convenio con la provincia, desde el Ministerio de Infraestructuras, hay un equipo técnico de urbanistas, sociólogos y especialistas en planificación que están colaborando con la municipalidad para actualizar el código de planeamiento de nuestra ciudad. Y bueno, esto va a ser uno de los temas también que van a estar dando vuelta dentro de toda la discusión de la actualización de la planificación de la ciudad. Así que bueno, tenemos el contacto ya para trabajar con ellos y ver cuáles son los requisitos para ubicar un nuevo edificio penitenciario. Y bueno, espero ya poder... Cuando uno lo trabaja en conjunto con los que deciden realmente cuando se hace un nuevo edificio, uno puede evitar muchos de los problemas que después aparecen en las discusiones que en ese lugar no queremos. Sí, justamente esto responde a la coyuntura que hay en este momento, que se necesitan ya para ahora más lugar para albergar internos. Pero esto no quita que esté ya en el plan sacar las unidades penitenciarias dentro de la ciudad. Esta era la gran pregunta que yo tenía. Por un lado me dicen que van a reubicar las cárceles, pero por otro lado están ampliando. Y es cierto que ante el pedido que todos los ciudadanos tenemos de que quienes cometen delitos vayan, estén detenidos el tiempo que corresponda, bueno, para detener a una persona hay que hacerlo bajo ciertas condiciones. Impresiones de seguridad y también condiciones de habitabilidad que tienen que tener donde están detenidos. Entonces por eso es que se están haciendo estas ampliaciones. Pero esto no quita que se vaya a trasladar. La unidad 14 está pensado dentro de la política del servicio penitenciario, es el traslado de todas las cárceles del país que han quedado dentro de la ciudad. Digamos, para los más viejos, cuando yo era chico, aquí en Esquel, la ciudad terminaba en la calle Volta más o menos, a partir de ahí ya no había nada. Y la cárcel estaba fuera de la ciudad. Bueno, la ciudad ha crecido, ha englobado la cárcel, la cárcel quedó dentro de la ciudad. Y por supuesto es necesario en algún momento pensar en su reubicación. Tiene que ver con las cuestiones de la ciudad y tiene que ver con también el servicio en sí mismo, el servicio penitenciario en sí mismo. Lo que sí yo he planteado es que lo que no queremos es que queremos que la cárcel se quede aquí en nuestra ciudad. O sea que todos los servicios que se están dando desde este servicio penitenciario continúen dentro de la ciudad en una nueva ubicación. Así que en este sentido es que estamos trabajando. Sabemos que tiene que ser algo distinto dentro de la ciudad, con algún edificio que le sirva a toda la ciudad, pero también es necesario contar con mayor cantidad de espacios verdes en la ciudad. O sea que tiene que ser algo que aporte a la necesidad de contar con parques, con algún parque que no tenemos, tenemos una plaza, pero no tenemos un parque dentro de la ciudad. con algún otro edificio deportivo, pensando que está pegado al complejo deportivo municipal, y algún otro edificio que pueda ser necesario para toda la comunidad. A partir de ahí yo creo que vendrá algún debate que cuando se dé, creo que toda la comunidad tiene que participar y entre todos poder decidir qué hacer con esta tierra. Con la tranquilidad que el Servicio Penitenciario Federal va a seguir trabajando en nuestra ciudad en alguna otra ubicación que vamos a decidir también entre todos.